Vale, nos sacan Curator, Snid, Príncipe Mercante, Galiwix o a la Vendaval. El Razor va a jugar con uno de los dos peores de los cuatro que me han dado. ¿Snid sería con Murlocs? Porque creo que se puede sacar una partida muy chula con Snid, Murlocs o con Curator que va a ser con amalgamas, amalgadones y Murlocs también. O sea que en principio aquí esta partida va a ser Murlocs 100%. Vamos a jugar con el Curator. Curator va a ser amalgadones, o sea amalgamas, amalgamas y amalgadones de nivel 3 con su... Me he cogido este al final porque hay robots también para darle, provocar a esto. Vale, de momento se va a quedar así. Te llevo de vuelta en 3, 2, 1... Arriba. Arriba. ¿Por qué ha puesto cara de pena? A ver, me lo dicen amalgadones. En principio serán amalgadones, no Murlocs solo. Vale, me lo digo por cambiar este, vender este, bueno... Nada de mi planta aquí. No te duermas en los laureles. A muy buena Torampa y muy buena Seudelo, tío, que se me olvidó saludaros. ¿Cómo estáis? Empate, toma. Colegas, si no hay piratas, no te va a rentar esto, eh. Es una amenaza digna de respeto. Este lo voy a vender en el siguiente, a ver si con suerte me tienes en una amalgama. En principio este o este. Este, vale. Y de momento se va a quedar así. A mi Diablo no me lo están dando. Lo pudimos probar los dos días una vez. Una vez, digamos, tres o cuatro días, creo que son, ¿no? Vale. O sea que en principio... No, pero si es... A la gente que nos enfrentamos a Diablo. A matarle esto, al menos, para sacarle los hechizos. Si él lo gana, pues son hechizos que se saca, eh. ¿Cómo va la lucha? Ese me da igual. Ahí me ha jodido. ¡Hala! ¡Todo a uno! ¡Todo a uno! ¡Todo a uno! Y Perganil se suscribe su mes número 15. Guapetón. ¿Cuándo vienes por...? ¿Cuándo te vas a dejar ver por la playa, cabrón? ¿Estás curando ahí como un negro o qué? El triple lo quiero para el brown. Locators. Me llevo estas dos moneditas. Congelamos. Ciclamos este a tope. E intentar aguantar contra este, que yo creo que ya se habrá sacado el biro de nivel 6. A ver qué cojones le han dado, el cabrón. Así se queda. Has desbloqueado tu verdadero potencial. ¡Ah, hostia! Se la ha pillado. Joder, lleva ya robots el cabrón, eh. Matad a este. Sí, sí, ahora, ahora. Ahora ya no. Ahora ya no me sirve. Aquí. Es José Luis, ¿vale? José Luis es GZ98. O sea, es español total, eh. Tiene nombre español. Pues va regular. Pues va muy regular, cabrón. Fantástica jugada. No. Dame el bra, dame el bra. Dame el bra. Vale. Me dan el venenito ya. Pero el bra no voy a tener que necesitar. Lo necesito también. El bra no necesito también y al siguiente puedo sacarle algo más de provecho a esto. O sea, al final a lo mejor voy a burlo. Si es que al final esto va a ser muy complicado. Y de momento los amalgadones no me han dado. O sea que... Vale, quedo pegado ahí. Bien. Estoy aquí. Jajaja. Ay, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Vale. Vale. 20 de salud. Dame el triple este. Tengo ya un plastabot. Pero si le meto el plastabot va a ser muy complicado que este coja después el veneno. Pero bueno. Vale. Venga. Vale. Tenemos el del primer amalgadama. Pero otro triple... Venga, vale. Vale, me lo han dado. Me lo han dado todo. Me lo han dado todo. La cosa sería que este coges el veneno. Y ya después yo meterle esto. Eso que este me viene bien. Lo digo por llevarme ya todo. vamos a intentar hacerlo si es que me lo han dado todo el brazo yo este no le voy a sacar mucho este de los últimos junto con este vale, venga, vamos en el momento que este coja el veneno le damos el plátago vamos a ver si podemos volver a la idea inicial por lo cual me he cogido este héroe no me matéis ese joder, que manía siempre pasa lo mismo últimamente ese pirro dura poco vale vale, venga, vale no pasa nada volvió el diablo sí, por tiempo limitado volvió por tiempo limitado ha hecho hasta que no tengamos venenitos darle a provocar a... podemos darle a provocar a este pero el resto no no Elemental 2 Elemental 2 En ese caso está aquí Está aquí Y que este saque a este De momento, tío Vale, vamos a dejarlo así No sé si incluso darle renacer a este Por si me intenta, joder No quiero que pase, no, nada malo Vamos a dejarlo así de momento, tío Sigo teniendo una mesa que no está mal Porque ya tenemos esto Me faltarían más amalgadones Que este cogiese el veneno En el momento que este coja veneno, yo ya le puedo meter el plástico Pero hasta tanto Hasta que me lo den, no se puede 50 para mí 40 para él Me dice, no, 40 para él 44 para él, 41 para mí, me dice el otro Cada programa me da unas tácticas distintas Dáselo a este Colega Vale, bien Bien hecho Ahora pega aquí Que no me la lien con el 8 Pues sí Vale, ya le podemos perder el plástico Poco a poco Lo único que llevar Dos provocar es Ya sabéis que a mí Con llevar uno me vale Dos, muchas veces es jugárselo Si van elementales, sobre todo Unas maniobras espectaculares Me llevo uno Pero el triple no, gracias Vale, ya podemos ponerle esta aquí El este me lo he dado para Los amargadores Si van apareciendo Este debemos de quitárnoslo Lo único que este después Va a ser muy fácil que me lo maten Pero bueno Vale, vamos a hacer Que el resto de Murlocs También cojan veneno A ver si me van dando el amalgadón Para que coja veneno Y ya poder darle el plástico El amalgadón ya no existe Volvió No, no Lo que ahora hay Es un amalgadón de nivel 3 Que es el amalgadón antiguo De De gesto en estándar Está comiéndose todo Se ha tragado todo Al final Venga, y coja algo veneno Venga, y coja algo veneno Este es el que llevaba Este es el que llevaba Este es el que llevaba El omega Bueno A los venenitos no se les puede decir que no ¿Vale? Congelo para este Porque de aquí me pueden dar Cositas también Que me puedan valer Vale, y seguimos tirando de este Para que vaya ciclando el resto Aquí vaya todo El colega Bueno, al menos hemos matado ese Ese está bien Pero me da un 1% Madre mía Algo más Estiro un 25% de matar Me dice Vale Vale Pues menos mal Nos han salvado Han limpiado los caritos Y Rafa se salva el culo Porque Me han pegado Dentro de lo que cabe Me han pegado bastante bien Para mí, eh Mira, está ciclando el varón Para que no se lo maten El cabrón Amalgadón Aparece Vale A lo mejor podemos joderle después Igual Solo que lo va a tener muy chungo No se va a poder Yo creo Yo creo Vale, vamos a dejarlo así El único día que Los emperios cojan veneno Tenemos que estar con bastante salud No creo Este turno al menos, no Es que buen turno Sí, pero este al final Fijaros Este se está haciendo de mesa Que yo tengo mucha, 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 mucha Salud, va a ser complicado Y de momento no está apareciendo el epiro que yo quiero Este va con burlos también No aparece la amalgama Vale Ahora está la amalgama Pero lo siento mucho ahora mismo No, gracias Ay, hay una Vamos a ver Es que este va Va a este también Vamos a ver si se le puede dar a este Voy a meterle, chicos El renacer a esta puta mierda Solo por el hecho De intentar que cojan veneno Los epirros, ¿vale? No lleva veneno Por suerte Y por aquí Y por aquí va a costarle pasar Pensaba que iba a ir más a tope este Pensaba que iba a ir mucho, mucho más a tope Me ha decepcionado Es que al final no voy a poder con este, tío Y vender ahora a este es una puta locura Otro recluta ambicioso Elige un nuevo miembro para tu equipo ¡Dobran! ¡Toma! ¡No! Es que yo me lo sabía yo Que me lo iba a dar, tío ¡No! Lo único cabrón que hay Ahora que hay razón Tienes el verón Pero te faltan cositas aquí Madre mía Siempre No falla el cabrón No falla el cabrón Vale Aquí voy a necesitar, chicos Aquí reservar Necesitar mucha suerte Y que este se ufe como dios ¿Vale? Porque si no El puto murozón ¿Vale? Es el puto murozón Loco El zap no me sirve para nada, chicos Lleva este 5 Ah, pues Antes lo tenía más tocho Antes era 8 8-7 ¿Qué ha hecho? Pero no No ha conseguido mejorar su mesa Un pesado menos Y ya está Y se muere Gastó el hechizo De diablo Por eso me lió a mí Y dije Hostia Lo está ciclando De alguna forma Cierto Es cierto Verdad Que me dejo este De media Hombre Contra este Si que deberíamos De meter el zap Ay no Bueno Da igual Contra este Si que deberíamos De meter el zap Tampoco es que esté Pero bueno Me dan una monedita Gratis Y al final Nada Lo único que se lo voy a setar Este en principio Porque este se va a ir fuera Para meter el zap Pues ya casi Bestia 7 Pues bueno Ah Espérate Anda Se ha salvado de la muerte Le ha salido bien Al final El golden Para salvar A su Pececito Cuidado Razor Que aquí te da un 95 Pero Lleva mucha mierda Venga Matadle a este Cuando podáis Si puede ser Porque al final Esto va a sacar todo Hostia Ya empezamos Ya empezamos Va a sacar Va a sacar todo No creo que pueda Esperemos Y si me gana Se habrá hecho justicia También os digo El único que va a matar Es flojo Menos mal No, no puede No puede Esperemos Porque le han dado todo Para continuar Con la Pues si Si que puede Razor Si que puede Si que puede Si que puede Razor Esperemos que peguen bien Para ti Empate Vale Puto empate Un 1,5% De empatar Todo porque Yo he pegado Último Toma Aquí meto el pez Ahora Jajaja Los héroes Deben hacer Sacrificios Otro recluta Ambicioso Otro reclutais Seis Encontró Entonces No Y ya está Esto es imposible de que coja el veneno, tío Porque con la salud que tiene el resto del birro Va a ser imposible que este Así que pillo este ya Este también iba con esto Pero es que no renta darle provocar con el escudo Si no tiene ante el veneno Es sudado frío en este combate A ver, en principio este Puede ser que se sale de la muerte Incluso puede ser que no gane Espérate, quizás lo vendía antes A que lo meto Solo que no va a aguantar Necesito un zap Al ya ciclar más a los espirros Me va a dar un poco más de igual Va a ser imposible es imposible sacarte ese pues no hay zap no hay zap vale pues nos conformamos con el amalgama con escudo y vino y veneno vale vamos a dejarlo así yo no creo que haya problema ahora aquí lo digo porque cada vez esto se va bufando mucho más pero antes me daban un 98 para mi o algo así me ha follado igual o sea me ha follado hemos empatado que para mi ya es que me folle llevando la mesa que llevamos es cierto es que esta mesa queda el último y ha pillado todo y que mala suerte que no haya cogido el varón porque con el varón ya os digo yo que podría pelear bastante mejor veis lo que está pasando otra vez está pasando lo mismo que antes el terror último ya hemos cortado un poco la enfermedad no de raíz pero sí que hemos cortado un poco la enfermedad la hemos cortado bastante ya no hay enfermedad en principio ya no llegan antes es que ha sacado todo tío habéis fijado es que el puto Leroy aquí lo más gracioso al final de la partida es que hemos conseguido al final hacer un amalgama bonito y el murozón con el que no se ha arreglado el brand no es la primera vez que pasa es que últimamente si voy con un brand en la partida anterior han llevado a brand y me llevo el murozón casi el 80 o 85% de las veces me dan el puto brand dorado no es la primera vez que pasa esto pero ya no sé si es suerte casualidad no tengo ni puta idea de lo que es pero es muy raro es siempre el murozón últimamente con el brand me suele dar las cositas que estaba buscando para robarle al que no se hemos enfrentado en última posición o sea que por eso lo he hecho aquí aquí he mirado he dicho a ver que llevaba este y he visto el brand y he visto nuestro brand y he dicho venga que me lo van a dar doradito pues nada la partida con este es lo único que ya os digo mi idea sería intentar sacar los amalgadones de nivel 3 no solo en la amalgama sino la familia de los amalgadones al completo con venerito escudito y demás no solo en la amalgamato a la fianHealth